Los vecinos argumentaron que se han enterado a través del internet que más de mil familias van a ser desalojadas por el intercambio vial que cruzará sus asentamientos humanos. Ahí dice que este es un proyecto de la línea María, posiblemente área verde, y está la maqueta, está todo. Estamos tratando de que la transferencia sea de un terreno de propiedad del Estado, con lo cual no implicaría un pago. Estamos en un proceso, todavía no tenemos los lotes definitivos para este fin. Venimos identificando, todavía no ha culminado esta primera etapa, razón por la cual no hay una propuesta definitiva. Precisó que no los desalojarán por el proyecto Línea Amarilla, sino que hace varios años esta zona ha sido declarada inhabitable. La propuesta de reubicación la darán a conocer a los vecinos en tres meses, pues está en proceso de estudio y elaboración.